Muy buenas a todos chicas, ¿qué tal? ¿Cómo es el Procesivos de Vivi? Vamos a comentar antes del capítulo número 11 para este es el primer último capítulo de D4DJ que me da la sima que se vaya a acabar porque se me ha pasado así, volando. En fin, capítulo número 11, antes de comenzarlo vamos a hablar del capítulo número 10 que fue ahí en los vivos y espectáculo de mi Rey Chan, re linda, coño, re linda. En fin, como sabéis, Rey Chan se tocó el piano, lo escuchó, cantó y todo y uff, uff. Rinku motivó a Rey para que cantase, buenísimo, buenísimo, Rey feliz, y es que me cago en la voz que te brilla. Buenísimo, de verdad, me encantó. Luego aquí está la medio Rey Chan, que creo que es Rey Chan, la verdad, ¿eh? Creo que es Rey Chan, no parece la voz de Arisa. Y nada, diciendo, hey, con esto vais a vencer a Happy Roundo. Y nada, luego tiene un momento todo a Rinku comiendo, la verdad. Que todo es un aglornado también, parece ser. Y nada, buenísimo, el espectáculo, que ahí también estuvieron, que Saki estuvo con la canción, buscándola, y Buki le gustó, pero a Saki se quedó en plan de mmm, ¿sabes? mmm, no me llama. Pero bueno, nada, al final, todos felicitos contentos. Y nada, fue bonita la canción de Fotomayde. De verdad, fue buenísima, fue buenísima, tenéis que escucharla, pues fue buenísima. Pero la derecha, la que cantó Rey, fue brutal. La que hizo Happy Roundo fue brutal, de verdad, fue brutal. Me gustaron las dos, pero la que me gustó más fue la de Happy Roundo. Y nada, fue un bonito duelo, la verdad. Un duelo muy igualado, la verdad. Y hasta lo mismo dijo la presentadora, que es como Shuka, que es verdad, parece algo de Shuka. Y fue muy igualado y al final pues acabó ganando Happy Roundo. Justo, pero acabó ganando Happy Roundo y nada. Happy Roundo pasa al Sunset Stage y Fotomayde se queda atrás. Pero fue buenísimo el duelo, fue buenísimo el duelo, me gustó. Genial, brutal, brutalísimo, de verdad. Es que no tengo más palabras que decir que fue un capítulo brutal, un combate brutal, de todo lo tuvo. Después también tuvimos un momento Muni Rinku ahí, entrenamiento en casa, que Rinku se acuerría de lo normal. Al final Muni ya lleva a jugar un juego de ejercicios a lo... Bueno, esto de la Switch, la rueda está a la Switch. Y nada, al final... Hace ejercicio, acaba muerta Muni y Rinku pues súper cheta. Y ya está. No hubo nada más, fue buenísimo de verdad, me gustó. También me gustó la parte en la que Majo la mira a Rey en plan de... La canción... Es que fue buenísimo. Fue buenísimo de verdad, me gustó mucho el capítulo. Me gustó mucho, muchísimo. Coño, es que estuvo buenardo. De verdad, buenardo, estuvo buenardo. Y nada. Pero tal, acaba pasando Happy Rando y ya. Capítulo número 11. Voice of Evolution. Y encima en el avance lo dice Chuchu, que ahora lo veremos. A ver... Saki Hime, bueno Saki... Saki-chan ve un nuevo color en Happy Rando. Vive y comienza a buscar un nuevo color para ella. Eh... Y Fotomay toca la luz invisible. What? No entendí nada. Bueno, aquí estamos viendo aquí... Imagino que la Rey se está echando la bronca. El Rey se está echando la bronca, Chuchu. Increíble. Imagino que la Rey se está echando la bronca. A Ibuki, a Saki, a Towa y a Noa. Si no me falla de memoria. No, no. Era Noa. Era Noa. O como se llamaba. Creo que era Noa, eh. Creo que era Noa. Creo que la de la rubia era Noa. Creo. Siempre se me olvidan algunos nombres de verdad, eh. Eso es. Tengo... Tengo un retoso mental. Literal. Bueno, Saki. Como dije. Ibuki. Eh... Era Noa. Towa. Coño. Siguiente. No. Eh... ¿Ves? Era Noa. Ni razón. Bueno. La veo que imagino que están haciendo la bronca de la producer y de Rachel. Aquí Majo haciendo... Bueno, Majo dando los honores y felicitando todas por el live. Increíble que tuvo ahí. Que tuvieron todas. Van a hacer un Kampai. Y... Joder, no. Rinko. Cuánta comida, tío. Quiero decir Rinko. No, no. Todas. Me cago en la hostia que comía. Me estoy dando hambre y miedo que acabo de salir. No hace un rato. Bueno. Kampai. Me está haciendo Majo sus declaraciones. Se la ve a Asaki en plan de... Super celosa. Y... No sé por qué. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Que... Asaki. Tanto toda. Noa. Eibuki se han quedado en plan de... WTF. De... Asaki tanto. Tosta, no. Se han quedado... En plan de WTF. ¿Qué ha pasado a Chuchu? Muy bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me gusta. Ahora lo diré más. Lo diré mejor en avance. Pero tiene buena pinta. Así que nada. Disfruta el avance. Y ahora lo comentamos que es brutal avance. De verdad. Es brutal. Bueno. Pues ya lo habéis visto. A ver, vamos a buscarlo Aquí Vale, aquí vemos que está espiando Nuestra querida Ey, Buki Perdón, Ibuki, estás aquí a Happy Land Ops Chuchu está espiando Igualito que Chuchu con 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 nuestro querido Joder, se me olvida el nombre ahora Adiós Y con Poppy Party igual Está espiando igual En fin, está espiando ahí Chuchu Digo Chuchu, joder Saki Está espiando Un nuevo universo, ¿no? Está espiando, ¿veis? Algo Majo le dice algo, parece ser Era Majo y Bueno, le iba a decir algo a Majo Y Saki se quedó en plan de Másate Será algo de Super Sad A Saki, de verdad Viajaré en busca de eso Rey aquí bailando Qué linda mi Rey Me asustaba, sorprende Imagino que está mirando a Saki Se sorprende Y Buki aquí En este mundo Hay muchas cosas Que desconozco Vale, aquí se la ve Feliz a Majo Hablando Y creo que Muni se da cuenta De que detrás Está Saki Se da cuenta Creo que se da cuenta O a lo mejor está mirando En plan como siempre Mira a Majo Algo le dice Saki a Majo Que lo sorprende Aquí vamos aquí a Grupo Aquí nuestra querida Fotomayden Aquí En este mundo Hay muchas cosas Que desconozco Y algo ha dicho Saki Que todas se quedan mirando A Saki Bueno, Ibuki Creo que es esta Sí, Ibuki En la ducha Fanservice de nuevo Gracias Próximo episodio Voz Voice of Evolution Bueno, Voz de Evolución Bueno, aquí vemos que Saki Está escuchando música Hasta que logre Encontrar cuál es la definitiva Que parece ser que convence Aquí Algo para decir La discusión Es lo que digo Para la discusión La regañina Que le ha pegado La periódica Imagino que a todas Las cuatro A Photomayder Que las ha dejado sorprendidas Y con cara de Uf, de hecho Veremos qué va a pasar En el capítulo Once La verdad Yo tenía mis dudas Cuando lo vi ayer Que parecía un poquito De pisos de la evolución Bueno, la evolución De cómo Orígeno Cómo se creó Mejor dicho Photomayden Pero ahora que lo veo Un poco mejor Y más claro Y de día Y más despierto Tiene pinta de que Va a ser En plan De buscarse A ellas mismas Y la canción Perfecta Y cada próxima vez Vencerán A Happy Land Veremos Qué va a pasar En el capítulo Once La verdad Mucha intriga Y creo que es el penúltimo Capítulo Creo que Difodillo Va a tener 12 capítulos Y creo que es el penúltimo Capítulo Aunque ya se han anunciado Cortos Chivis Pero está bien Pero Creo que va a acabar El capítulo 12 El anime Creo No me hagáis mucho caso Puede que sea este El penúltimo capítulo Pero por si acaso Lo vamos a buscar Ahora mismo Y Sí Yo creo que Si va a ser 12 Creo que son 12 capítulos Y ya está 13 de milagro No tienen capítulos No tienen fecha Pues 12 12 12 13 Por ahí dudando Ya os lo digo En fin Nada más Esperemos Que va a pasar El penúltimo Comillas Capítulo De Difodillo De Difodillo Así que Ale A ver que tal Sale Fotomed Y que Pues sí Por lógica Creo que va a ser El penúltimo capítulo Porque el 12 Sería el Sanchez Stage Y ya está A menos que el Sanchez Stage Es un capítulo Y el 13 Ser el final Ver quién gana Puede ser En fin Yo aquí lo dejo En tal caso Yo aquí lo dejo Así que nada más Gracias a todos Y nos vemos La semana que viene Y el viernes Nos vemos en el capítulo Ale Hasta la próxima ¡Gracias!